Mira Flores, Hugo de Kayama, la gente busca a llamas y ahora... ¡WOW! ¡Ese abrazo! ¡Se terminó! ¡Pienzan! ¡Dónde nos vemos, ahorita Nero! ¡Se está en la Valentina! ¡Ven a Valentina! ¡Se empezará! ¡Se le enseñó! ¡Se le enseñó! ¡Se le enseñó! ¡Está en la Valentina! Quisiera que nadie acepta que nuestro amor se terminó Quisiera que todos pienses que vivimos muy felices No quiero seguir sufriendo la mejoriedad de la vida ¿Para qué seguir unidos si no te amemos de verdad? Si tú y yo nos entregaron por amor, hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó, el fuego de ese amor desacabó Si tú y yo nos entregaron por amor, hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó, el fuego de ese amor desacabó Quisiera que nadie sepa que el trabajo se terminó Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Quisiera que a todos pienses que vivimos muy queridos Se terminó, el juego del esclamor ya se acabó Se terminó, todo se acabó, el juego del esclamor ya se acabó Goza la vida, mientras yo me juego de tristeza No tiene compasión de mí, de que me sirvió amarte así Si nunca, nunca me quisiste Goza la vida, y levanta tus manos, y la pelaza al hombro Goza la vida, mientras yo me juego de tristeza No tiene compasión de mí, de que me sirvió amarte así Si nunca, nunca me quisiste, ese cañado te ha burlado de mí Si piensas que llorarme por ti, eso es cierto No lo niego porque aún te recuerdo Trataré, y olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograr tu sangre, adelante Voy a lograr tu sangre, adelante Para tu esposa y 10 hijos ¿A ver? A ver A ver Ahí ¡Muy tardero! Sí, sí, muy bien sabor, rico, rico, sabroso Me toca rico, rico, finoso Oh, no está la vida, y ella ya me vuelve de tristeza No tiene locación de mí, sé que me hicieron amarte así Si nunca, nunca me quisiste, te has engañado y aburrado de mí Si piensas que llorando estoy por ti, ese es cierto No lo digo porque aún te recuerdo Trataré de olvidarme de tu amor y tu cariño Voy a lograr mis andrés, adelante Voy a lograr mis andrés, adelante Y ahora Sigue, 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 baila y goza, disfrútalo así Pasa y no lleva ese vida mía Si eres, si es que te atare Porque no, se le entiendo No haben a casa de la gente A la casa de la gente Que solo quiere steeds parar Porque no te piensan, porque no queremos tanto Sigue, 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 y sigue, siempre junto Porque no te dis 개인, porque no queremos tanto Sigue, sigue, siempre junto Va a ser lo que no haces, siempre te amaré Tan cierto y tranquilo, siempre junto Va a ser lo que no haces, siempre te amaré Tan cierto y tranquilo, siempre junto Y no, producciones, valenina, buena sol Si señor, sol Mira los éxitos y patantes son de la herida total Allá, qué les dice Allá, qué les dice Allá, qué les dice Allá, qué les dice Aquí la sigue Aquí, sí Los aliscopias sabrosas Y la gente sigue La, 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 la La, 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 la La, 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 la Terminamos la sigla de oro Gino